¡Futuro! ¡Comienza aquí! Todas las promisiones irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Me olvidarás, me olvidarás Agüita y coco Agüita y coco, para calmar la sed Agüita y coco, yo tengo que beber Agüita y coco, para calmar la sed Agüita y coco, yo tengo que beber Eres la ladrona, que me robó Mi corazón, que yo guarda Para mañana ¡Nahah! Mi corazón, los delicados tienen que estar Tiene cuidado, trátalo bien Tiene un rumbado Cuídame, bésame, imagíname así Te parece poco que te quiero Te parece poco que te amo Te parece poco que te pienso Te parece poco que te extraño Dile la verdad Dile que tú no lo amas Dile que es un nuevo amor Te da felicidad Ducha por mi amor No importa que diga la gente Sabes cuánto tú lo amas No importa el que dirá El que dirá El que dirá No importa 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 el que dirá